El privado de libertad asesinado en el Cáiterrazas con un arpón hechizo era de apellidos Villalobos. Este privado de libertad se encontraba en el pabellón D3. Sin embargo, él salía del pabellón custodiado con un policía pertenciario porque era el encargado de ir pabellón por pabellón recogiendo dineros para hacerles mandados a la pulpería a los demás privados de libertad de los diferentes pabellones del Cáiterrazas. Cuando este privado de libertad llegó al pabellón D4, otro privado de libertad había realizado un arpón hechizo, agarró un palo de escoba, amarró un cuchillo hechizo a la punta del palo de escoba y esperó que el privado de libertad llegara. Cuando el privado de libertad se presentó a este pabellón, el D4, lo atacó con el arpón de varias puñaladas en el pecho. El privado de libertad fue trasladado inmediatamente al hospital San Rafael de la Fuera, donde lamentablemente falleció.